¡Suscríbete al canal! Después de esto van a grabar otra cosa Pues eso dices, vamos a ir a comer a las 5 ¿Qué dices tú? Pues podemos ir a comer antes, no hay pedo por eso Aunque yo no coma ¿Qué es este video? ¿Qué está pasando? Este, voy a grabar algo, hermana, ¿cómo estás? ¡Patty! ¡Patty la influencer! ¡Hola! ¿Tú quién eres? Es como Para Sandy, que es amiga de Patty Influencer Sandy, Sandy vlogger Tiene mucha personalidad Mucha Ay, ya suéltenme No puedo, no alcanzo Miren la otra Oigan, hoy puede ser el último día de Patty Influencer ¿Por qué, hermana? Porque hay un gato aquí Hay un gato, de hecho siento que cuando lo vi que lo adoptaron Dije, seguro lo adopto para que ya no venga a su casa Yo no sabía que eras a México, nena Bueno, pues ahora ya lo sabes, amiga Me trajo una paletita Le trajo una paletita porque llegué a una hora y media tarde ¿Ya grabaste esto? Ay, te estoy grabando ¿Ya grabaste esto? ¿A quién le dices? Ay, yo las hago Me quieren sacar los recibos Yo las grabo porque se van a agarrar a putazos Hermana, te está cantando el tiro de que tú no te ganaste el premio ¿Qué le tienes que decir a ella? Le tengo que decir Que la favorita fui yo Eso se vio en redes sociales Y que si mamano negra no es mi culpa ¿Quién sabe quién se está echando? No, cállate ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir para las acusaciones que dice Damián Cervantes? Yo no me peleo con envidiosos Es que las redes sociales hablan por sí solas, nena Y yo, de hecho, no hice público para que no te jugaran a trolear ¿Qué tengo que decir? Soporta Soporta Está tallado, dice tu nombre ¿Qué tengo que decir? No era para ti, nena No era para ella Soporta Soporta Se lo dejo porque mi amiga ya está enterrada Ella ya está muerta y no lo sabe El próximo año es mío Aguarden este gran video porque vengo con todo Ya me estoy haciendo cara de Daniela Rodríguez Y no se habían dado cuenta Con razón, no la reconocí Dije, ¿está quién es? Daniela dice ¿Verdad que sí, amiga? Sí Sí se ve, sí se ve el pómulo más grande Sí te pusiste pómulo, ¿verdad? No, el pómulo es mío, güey Ah, no, ¿te hicieron qué? Labio La feminización, ¿dí? Un poquito Un poquito A mí también me hicieron una vez Como que estamos agarrando toda la misma cara, ¿no? De hecho, toda el video me la pasé Esto no es esto no es Hermana, me voy a tener que ir porque No aguanto la alergia de No soporté a Yuri No soporté tu gato a Yuri No soportaste Es que te digo que este gato da el triple de alergia De lo que normalmente Güey, pero fue en chinga Luego, luego que empezamos a grabar O sea, aquí es la reacción Nomás no podía Eres mucha gente que ha venido Le pasa lo que a ti O sea, no es nuevo esto Yo lo he vivido Entonces, amiga Pues Es una lástima que ya no puedas venir a mi casa Soporta Soporta Después de que le destruí su casa en su cara Está bien atacada Hermana Pero vamos a ir a las barras Vamos a ir a las barras Vamos a cambiarnos Y vamos a ir para allá Vamos a ir a las barras Y vestidas de puta Yo no, amiga Yo les mando la bendición Que me las bendiga Y suscríbanse Y que no me den más alergia a los hombres Sí Que no tengan alergia a los hombres O sea, que esto da también Para que me diga que Fue excluida de este video Ya estoy acostumbrada No, no, amiga Yo te quiero, amiga Yo también te quiero Aunque sabes que me dijo Paco La otra vez A ver Ay, la verdad es que Damián Es mi persona favorita Para colaborar en el canal Me lo dijo a mí, güey Güey, porque La Daya es parte de mi canal Es... Ajá Y de tu vida diaria Y de tu vida diaria Déjame ser celosa No tengo con quién más Ay, nunca en tu vida vas a tener dos rubias así de nuevo A tu disposición en San de Navidad Sí ¿Por qué huyen, amiga? ¿Por qué tu amigo huye? Ay, porque le gustas Ay, hombre, que le gustó Mira, ven, Adolfo ¿Sí te gustó? ¡Bárale! ¡Bárale, ven! A ver, si te gusta, dame un beso Dale un beso A ver, aquí Que se vea Yo de Guerrero ¿Dónde? De Guerrero Sí Se antoja ir a Guerrero ¿Verdad que sí? Se antoja ir a Guerrero con él No, no Nuevamente ¿No es tu novio? Porque yo soy muy de bajar novios, amiga Ay, bájatelo ¿Y si es tu novio? Ah, no Mira, ay Es mío, Paco Paco Él es mío, puta Él es mío Y ya lo besé Sí, es Adolfo Se llama Adolfo El de Guerrero, el de Adolfo Ah Es mío ¿Cómo? No me hagas esa cara No me hagas esa cara No sabe quién se la está poniendo Yo la vente, la gran pela Hola, amigo ¿Cómo nos vemos hoy? Bien Bien, dice Bien ridículas Hermana Yo ahorita ya Un hombre ya me besó De Guerrero ¿Te besaste con él? Medio Ay, te dio un beso en la mejilla Esta es de las que se emociona Con un beso en la mejilla Ay, yo soy muy de Ya somos novios Ay, sí Somos novios ya Animada Yo ya me quiero casar ¿Tú te quieres casar? No Imagínate que hoy conozca Al amor de mi vida De Santa Si me acepta hoy así Si me acepta hoy así Ya gané yo en la vida Si te acepta así Es una gran bandera verde Una green flag Una green flag Quiere decir que es un hombre abierto Que está dispuesto Sí es A que te vistas como tú quieras A la libertad La libertad El problema es a llevar, amiga Tú me trajiste aquí al centro Vamos a regresar Quiero que vayamos a las barras Con los chacales ¿Hay barras aquí? Hay barras aquí, hermana Ok Y son muy famosas Vamos caminando sobre Génova ¿Cómo te sientes? Brillando Amiga, nos han pedido muchas fotos Muy fuerte todo Muy fuerte Además llamamos mucho la atención O sea Siento que primero nos ven por el Instagram Y le dicen ¡Ay! ¡Es ella! ¡Es ella! No, mismo pensé Oye, hermana ¿No traes como un chiquito? Es que siento que me está oliendo la boca A quesadilla de flor de calabaza con queso No, amiga Y no, traje mi pasta de dientes Tengo mi cepillo Pero me siento incómoda Pero igual nadie te va a besar, pendeja ¿Tú qué sabes? Yo vengo Yo vengo dispuesta a todo ¿Será? Quisiera ver los arreglitos en la cara, ¿no? Te estás pareciendo a tu personaje Te quieres convertir en Giovanni, ¿verdad? ¿Me vas a venir a sacar los lecivos aquí? ¿Te vas a aguantar? Es la pregunta ¿Por qué luego te vas a chillar? Yo sí aguanto Yo no soy la que se lleva y nos aguanta Eso, eso ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ay, qué fuerte! Nosotros somos de chavas, me encanta ¿Quieren que hostemos de a gratis? ¡Cobramos! ¡Métan a las payasas! Amiga, cobramos por evento ¡Cobramos por evento! Yo soy muy cara Tú eres muy cara de hombre Somos cara ¡Ay, pendeja! Pues, ¿qué creen? Que vamos en camino a hacer ejercicio Porque ella es musculoca Yo estoy en un proceso De encontrarme a mí misma Y queremos ir a ponernos ricas ¿Tú no quieres ser musculoca? Sabrosas No ¿No? No, hermana Yo tengo unos trucos y unos consejos Para que te vuelvas musculoca Esos grandes trucos Yo sé cuáles son esos grandes trucos ¿Ve a gustarte conmigo? Yo lo sé Tú eres la maga de eso Deberías de poner una cuenta especializada en eso Transfórmate con paca Dice ¿Será? Deberías de lanzar un reality Donde ayudes a la gente, hermana ¿A qué se transforma? A ponerse mamada ¿Dónde estamos? Estamos en zona rosa Pero del lado contrario Dice Está medio oscuro Está medio oscuro Te traje a que nos van los hombres Y... ¿A qué crees? No, no que yo sepa No todavía Ahí son las barras No mames ¿Dónde quieres que me pare ahí? Ahí nos vamos a parar ¡Ay, hay mucho hombre! ¡Ay, hay mucho hombre, amigas! Ella ya está temblando Pero, hermana Tú eres poderosa Güey, está lleno ¿Y qué? También nos pusimos por Génova Te odio Te odio A ver, camina Camina enfrente Dice ¡Ay, ay, ay! Estamos navideños A esta mierda le da... A ella le da miedo Que nos pase algo ¡Ay, hay mucho miedo! ¿Dónde estamos teniendo todos? ¿Qué es esto? El gran... El gran... Sí El gran asifo dice Güey, no me imaginaba esto Cuando me dijiste que íbamos a ver Yo sí, te lo dije No me imaginaba otra cosa Pero yo soy verguera para las barras No te voy a dejar en mal ¿Tú haces barra? Pues más o menos Entonces no vas a quedar como estúpida Porque si no haces barra No tiene caso que te metas a hacer barra aquí Porque te van a acabar ¿A ver vas tú? Yo te grabo a ti A ver, déjame ver si conozco a alguien A ver ¿Qué quieres que haga? Haz barra, sí, haz barra Ay, pero aquí no vas a poder, amiga Súbete como ese hombre que está allá Te grabo desde aquí Güey Ay, el gran chiflido Te estás muriendo de nervios, puta Sí Yo me pongo súper nervioso Güey, es que la zona rosa Está haciendo pendejado Es una cosa Pero estar aquí es otra Aquí hay mucha testosterona Dices tú Ah, sí, toma A ver, yo me voy a poner la gran mochila ¿Cómo es? Ay, ¿cómo que no sabes? ¿Nunca has hecho barra? No, ahí no Acá, en esta En esta ¿En esta? En esta Así No, así, ajá Así Así, así Dos Eso mamá, una Tres Temblaron Temblaron Ella es mi amiga La más La más calisténica ¿Sí? Ay, no Voy yo Dame la mochila Ay, pero yo no he calentado Yo tampoco O sea, creas que yo me lesionara pendeja Ay, sí Déjame ver Güey, hay mucho hombre Fuerte Soy una pendeja Es que me queda muy alto, güey Pues salta, babosa Y eso que traigo tacones Ajá Ay, güey Es que sí me queda alto, güey Puro pretexto, pendeja Necesito que alguien me encargue Vas Qué mamón Feliz Navidad Qué perra Pero yo No, pero le estás haciendo diferente a mí Mejor la lindenda No, pero pues Eh, Ale ¿Y esa diosa? Galávaro tiembla ¿Cómo me quedé? ¿Esto es un pasamano? Sí Bueno, vamos viendo No sé si es un pasamano No ¿Llegaré hasta allá? Esa es la gran duda La gran incógnita Podrá Lo lograste Lo lograste como en 19 segundos ¿Qué? Lo lograste como en 19 segundos Conmigo no, nena ¿Quieres que lo haga yo? No ¿Sabes qué? Este, mira, este es fuerte Pero es muy pesado este Es muy imposible Miren, me quiero subir a las escaleras Pero es muy complicado Porque te puedes subir a esas escaleras ¿Cuáles escaleras? Esas O sea, esas Esas Que tienes que subir A esas escaleras que están ahí Te subes con las manos abiertas Bueno, pero Es muy difícil Pero Es tu video, hazlo Tú también Ay, no, yo no No, no, no Tú lo vas a hacer No me aseguro, puta Es que nadie lo está haciendo Por eso no lo hago Hay que ver si alguien lo hace para copiarlo Mira, es más o menos así, pero Ay, no, no, no Es que yo tengo la Está muy cabrón Yo tengo las manos muy chiquitas Y a mí me duele mucho abrirlas ¿Cómo? Esto se llama calistenia Esto es calistenia, amiga A ver, ¿qué? Si me caigo, ¿quién me cura? ¿Tú me pusiste seguro? Ay, no, ¿por qué te voy a poner seguro? Mira, ya no viste Oye, está bien alto esta madre Ay, güey, te matas Te matas No, mejor eso Sí se puede, hermana Sí se puede Sí se puede Demuestra que los Jotos tenemos fuerza Ay, me caí un huevo Me caí un huevo, güey Ay, mire ese hombre Te estoy diciendo Ahí está, si lo tienes que hacer igual Ay, no Te estás quedando, pendeja Ay, no, ay, no Se están diciendo porque está viendo que la cámara va para allá Ay, es que está muy fuerte Se está diciendo Se quiere que lo pongas en Ay, no, es que está muy impactante esto, amiga Son como seis Ay, no, se veía caer Ay, no, güey, una caída Ay, no, cállate Yo comiéndome el pan Yo traigo el Jesús en la boca Yo también traigo el Jesús en la boca, dice Yo voy a darlo todo en el caballito ¿Para qué sirve? Para Ay, no sé, hermana Es como para entretenerte Como para Para verlo Como Lo siento Como no puedes El canso activo bien Ajá, ajá Ajá Ay, yo quiero enfrentarme a lograr Cuando llegamos estaba un poco nervioso Yo decía, me siento mucho Es que la gente es buena onda La gente es súper buena onda La gente es buena onda De hecho, si le podemos decir a alguien Ayúdanos No, pero las barras que estaban por mi casa No eran buena onda No, allá sí eran mamones Ahí sí eran Los fresas son más mamones Sí, los fresas son muy mamones Ya Un dato mío que usted no sabía Es que yo fui gimnasta, amiga Ay, no, hombre Te lo juro A ver No, es que ya no me va a salir nada Demuéstralo Demuéstralo Demuéstralo, nena ¿En los anillos? Ajá No, pero Dame la mochila Pero estaba súper chiquita, güey No mames Dos años, dice Fíjate, no sabe No me va a salir nada En los anillos Te vas Y te sabes subir Y si me sabes Se me va a salir el rabo, güey A ver Pero te voy a grabar por enfrente ¿Te queda el tiempo? Ay, no Dale Ay, mi hermana Ay, qué fuerte Sentí que te moría Sentí que te iba a pasar algo Yo dije, ya Mi amiga ya valió ¿Está grabando? Grabas en punto 5 Después lo abres Es que yo me acuerdo Que las escaleras se suben así Pero la verdad Es que me da miedo Entonces Ay, lo voy a dar todo, nena Ay, esto es el huello Que salga así No, es que se debes así Tienes que poner en alto El nombre de la casa de santa ¿Vas? Aprúbate que te están esperando ¿Quién me espera? Tú querías grabar este video Ella trae más pena que yo Hay que pedirle Es que si da miedo Que me caiga Es que no mames Te mamaste bien Las alturas de estas pendejadas Son como 5 metros Fácilmente O sí, ¿no? Como 5 o 6 Y te pone a temblar Ya que te empiezas a subir Entonces No es muy fácil, amiga Se ve muy fácil Pero no es muy fácil Este Pedimos Pedimos a alguien Que en el coche Les vas, tome Aquí No, esto no me va a salir Me da miedo subirme ¿Por qué? Nomás brinco Sí Yo te enseño Me da miedo A ver Ay, es que está muy alto Para mí todo, güey Soy una chiquita A ver Pero si es así Es que está muy chiquita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora a ver los fondos ¡Una! ¡Qué mambo! Ay, ya no quiero Ay, qué fuerte Estoy en shock Pues estamos Estamos Viendo que Me está sudando la pelona Es la ventaja de tener pelo, hermana Que no Una no está sudando así Me está sudando la pelona Me está sudando la pelona Yo creo que ya se dio todo Yo creo que Creo que se logró Yo creo que ya lo di todo Yo creo que quedé como una estúpida Vemos Y me hace falta calistenia Me hace falta más barrio ¿Qué? ¿Qué gritaba? ¿Qué gritaba en Santa? Hola Ven amigo Ven amigo Ven Me valió ver Oye, ¿por qué no nos ayudas a hacer barra? Nos acercaron Es que a mi amiga le da pena No, es cierto Le da pena Estábamos Es que quedé como estúpida Porque me quería subir a la escalera Y no supe como Ah, no Pues es que hay veces En las que no puedes decir Es un principio Entonces tienes que hacer ejercicios básicos ¿Tú tienes mucho tiempo Haciendo calistenia? No, no mucho ¿Cuánto? Acá son unos 2-3 meses ¿2-3 meses? ¿Y es el único ejercicio que haces? No ¿Qué haces? Es que está todo para hacer O sea, tú solamente vienes aquí A hacer ejercicio Ah, no Aparte yo por mi escuela y así ¿Qué haces? Yo practico un depurso Se llama Handball En la universidad Un gran cuerpo Sí, tiene un gran cuerpo Ay, no Me muero de envidia Yo voy a hacer calistenia Para estar asistiendo A ver, hay que ponernos para voto de portada Él es el salvo de portada Lo más mamado que puedas Ahí está Ay, ¿cómo te llamas? ¿Cómo está? Cráneo ¿Cráneo? Mucho gusto El más cráneo Gracias por todo Que Santa te traiga todo Sobre todo a mí Te aparezca ahí en tu árbol Dice Que te traiga a ti pero menos penosa Ay, hermana Es que nadie nos hablaba Cráneo fue el más buena onda Cráneo fue muy buena onda Hermanas Pues se logró estar ahí El chiste no era convivir con los chacales El chiste era Pararse Y decirle Somos unas afeminadas Que podemos hacer Lo mismo que ustedes Pero en el menor grado Exacto Ay, nos van a saltar Hermana, mejor corre Mejor corre Dice Canta la de Murray All I want for Christmas Is you Ay, mira Aquí ya nos da la gran luz Aquí ya nos llevamos Yo nunca había ido a eso Ay, eso me habías llevado Hortos videos Es ahí, mero Yo nunca Nunca me habías llevado Y tan cerca Tan cerca que hemos estado Es que solo Los hombres son para Ay Los hombres son para Mi patinete Estaba bien rico Eso es muy cierto Hermana Pues yo me divertí Muchísimo En este gran video Navideño Vamos a regresar Sí, con chacales Este 2022 es nuestro 2022, vamos por todo Vamos por todo El 2022 Ahí está de la música Y bien, babies Con esto terminamos Este gran video Hermana ¿Cómo te lo pasaste? Amiga, me la pasé increíble Disfrutaste Gracias por llevarme a eso Nunca había conocido Las barras De los hombres Aquí en zona rosa Y amiga Dile Están guapas Oye, fuimos a darlo todo Fuimos a dejar En alto a la comunidad ¿Y saben qué? No fueron groseros Nunca No, nadie fue grosero Nos volteaban a ver Porque era obvio Que hay nadie Porque llamamos la atención Porque estamos bonitas Pero nada con odio Y nada con desplazo No se burlaron No nos gritaron cosas Y de hecho Al último Si se dan cuenta El que nos habló Fue este cráneo ¿No? Cráneo Cráneo Y fue muy lindo Fue muy cameno Como de Ay, ¿cómo es? Amiga, si usted quiere Ya díganle Que haga más diosa Si hay que ser más diosa Sí Dele like a este Para que hagamos más Y con cráneo Y vayan a ver el mío A mi canal también Vayan a ver el suyo Al de ella Y pues Síganos en nuestras redes sociales Suscríbanse a este canal Comenten Y nos vemos en la siguiente transmisión Un beso Un abrazo Cuídense mucho Y Merry Christmas Merry Christmas Bye